Hace aproximadamente tres semanas, luego de llegar al trabajo, presenté como una debilidad, no sabía de qué se trataba y simplemente me desvanecía y me trajeron de emergencia de una vez para acá, para la policlínica. Estamos hablando de una paciente femenina de 44 años. La paciente cuando ingresa aquí ya está consciente, sin embargo, al pasar al cubículo que le tomamos los signos vitales, aunque están los signos vitales tan normales, al examen físico presenta una focalización neurológica. El diagnóstico que se dio en su oportunidad fue ACV isquémico, con parálisis del lado izquierdo del cuerpo. Estaban como cuatro personas atendiendo la emergencia. Llegó a tiempo para colocarle este tratamiento, que consiste en disolver el coágulo que está tapando la arteria del cerebro y mejorar los síntomas en medio de la noche. Importante que la comunidad sepa identificar este tipo de síntomas para que los pacientes acudan lo más rápido posible a una emergencia, ya que tenemos un periodo de ventana para estos procedimientos, que es hasta tres horas desde que comenzaron los síntomas. La paciente evolucionó muy bien. La observé yo personalmente durante ocho horas, la dejamos de emergencia. Al día siguiente se subió a una habitación con telemetría y la paciente se dio de alta los cuatro días en perfectas condiciones. Pienso que sí son bastante innovadores. Tienen todo el equipo necesario para atender emergencias y fue bastante oportuna la atención.